Sí, amigo, fue un asco. De verdad, esa fiesta aburrido, rayos, parecía una... Mira a este tonto. ¿Qué haces aquí? El sensei Chris aún no ha regresado. Yo los calentaré. Nunca has sido parte de este equipo. ¿Y ahora te crees nuestro sensei? Ya lárgate de aquí. ¿Quién dice que te queremos? Muy bien, golpeenme. El que quiera. Si alguno logra golpearme, me iré. Muy bien. ¿Y quién sigue? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Eso lo vas a mirar? Sin resentimientos. Un trato es un trato. No. Me iré. No. Quédate. No. No.